Música Seguimos transmitiendo desde la Filben en la Galería de Arte Nacional. Tenemos con nosotros un gusto presentar a un invitado internacional que viene de Puerto Rico, de la Isla del Encanto, ¿cierto? Es cierto. Cierto. Su nombre y el libro que viene a presentar. Sí, mi nombre es Ramón Grossfogel. Yo vengo a presentar un libro que acabo de publicar hace apenas dos meses en la editorial ACAL, que tiene sucursal en España, Argentina y México, que se titula De la Sociología Descolonizadora al Nuevo Antimperialismo Decolonial. ¿De qué va? El libro va de una reflexión de qué sería el nuevo antiimperialismo de cara al siglo XXI. Según tenemos que decir el comandante Chávez, y yo estoy inspirado en el comandante Chávez y en su pensamiento político, que había que hacer una evaluación crítica del socialismo del siglo XX para aprender de sus errores y construir de cara al siglo XXI un socialismo que él le llamaba el socialismo del siglo XXI, hay que hacer lo mismo con el antiimperialismo. El antiimperialismo del siglo XX tenía una visión que hoy día se nos queda corta. En aquel momento el antiimperialismo estaba enfocado más en temas económicos, en temas de liberación de una dominación neocolonial, económica y política. En cambio hoy, si bien se mantiene esas mismas demandas de liberación de la economía y los estados neocoloniales hoy, también hay demandas por temas como el ecologismo, es decir, el problema civilizatorio de destrucción de la vida, el tema del feminismo, temas del antirracismo. Hay una serie de temas del siglo XXI, que vienen de hace cinco siglos, pero que en el siglo XXI se han puesto en la mesa de una manera muy fuerte, que nos obligan a pensar el nuevo antiimperialismo del siglo XXI de una manera un poco más compleja y más abarcadora de lo que fue el antiimperialismo del siglo XX. Tenemos que tener una visión antisistémica en ese nuevo antiimperialismo, que no solamente sea anticapitalista o anticolonial, sino que también sea antipatriarcal, antirracista, anti-eurocéntrica, anti-destrucción de la vida con las tecnologías que hemos producido en este sistema capitalista que ha destruido la vida en el planeta Tierra y no sabemos cuántos días nos quedan de frente si no hacemos algo urgente, como ha dicho el presidente Maduro en Egipto hace apenas unos días, llamando la atención a la crisis civilizatoria en que estamos metidos y cómo tenemos que hacer cambios y ajustes fundamentales en nuestra manera de ser y estar en el mundo, porque mientras haya ese consumismo desmesurado, mientras haya ese desarrollismo de producir más y más y más, lo único que estamos haciendo es destruyendo con una rapidez impresionante la naturaleza, la ecología y la vida planetaria. Ahora, fíjese, pareciera que usted se inspiró en el lema de la Filbén, de la feria, leer descoloniza. Sí. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, yo creo que yo me he inspirado mucho en Venezuela en mi trabajo, pero yo creo que también el Filbén se ha inspirado en mi trabajo, porque yo vengo hace muchos años viniendo a Venezuela y machacando con el tema de la descolonización mental, la descolonización de la educación, la descolonización de la economía, la descolonización de la política, la descolonización de las universidades, la descolonización de la pedagogía, la descolonización de la ecología, o sea, la descolonización es un proyecto transversal, es un proyecto que, si bien en la primera independencia obtuvimos la independencia o la soberanía jurídico-política de un imperio, en realidad fueron independencias coloniales porque no nos descolonizamos de muchas otras cosas que se quedaron inconclusas e incompletas. Y hoy día, en el siglo XXI, tenemos que plantear una segunda independencia que anunciaba ya Fidel Castro en la segunda declaración de La Habana, pero que sea más abarcadora que la descolonización política y económica de los imperios, lo cual ya eso de por sí es un gran desafío, porque tenemos que, la segunda independencia tiene que abordar el problema del neocolonialismo político y económico que no se resolvió, porque pasamos de la colonia a la neocolonia, sino que también tenemos que resolver problemas inconclusos como el racismo, el patriarcado de la cristiandad, la dominación y la explotación sobre las mujeres, sobre sexualidades diversas, sobre pueblos ancestrales como los pueblos de origen africano, los pueblos indígenas de nuestros pueblos, que han vivido un racismo institucional por siglos. O sea, tenemos que ahora, de verdad, concluir ese proyecto inacabado e incompleto de la descolonización de la primera independencia y ahora, de cara a una segunda independencia, en realidad abordar todos estos temas de descolonizarnos de muchas de estas áreas de la vida. El presidente Maduro, el 12 de octubre, en su discurso hizo un llamado a la descolonización de todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación, la mente, el espíritu, la economía, la política. El presidente Maduro creo que es el único presidente que tenemos en América Latina y quizás en todo el mundo que entiende lo que es la descolonización. Yo no sé si el pueblo venezolano es consciente de que el discurso del presidente Maduro, el 12 de octubre, es un discurso histórico. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que significa descolonizar el siglo XXI, no de lo que pasó en el XIX, lo que nos toca todavía por resolver tareas inconclusas de la primera independencia. Y él la entiende muy bien. Yo no sé de ningún presidente en América Latina y en el mundo que hable como habló el presidente Maduro el 12 de octubre pasado, el día de la resistencia indígena, que él ahora dice que es el día de la descolonización de ahora en adelante. Entonces, y está llamando a la descolonización como una prioridad y un mandato presidencial. Eso, no sé cuán consciente es el pueblo venezolano de eso, pero eso es una cosa, vamos, de una magnitud histórica impresionante. No hay ningún presidente en América Latina que hable así y que se esté planteando estas cosas con esa seriedad. Fíjense el discurso de Maduro en Egipto la semana pasada. Es un discurso crítico del proyecto civilizatorio de muerte en que estamos metidos. Eso es descolonización. Eso es descolonial. Entonces, ya quisiéramos tener muchos maduros, presidentes maduros en toda América Latina y en el mundo. Porque fíjense que justamente nunca estuvo tan a tono lo que usted está planteando, de que necesitamos una segunda emancipación, una segunda descolonización cuando están surgiendo en el mundo movimientos supremacistas, neonazistas nuevamente en Europa e inclusive en América Latina. Está muy a tono su planteamiento en este momento y lo que usted destaca del presidente Maduro. Yo llevo muchos años aquí en Venezuela y los que me conocen pueden testimoniar eso trayendo esta discusión aquí. Porque yo siempre vi en la revolución bolivariana ese lugar de esperanza que puede asumir esto. Y hace 15, 17 años cuando yo vine aquí y yo hablaba de estas cosas, pues sonaban como un poco marginales y media raras. Ahora, después de todos estos años de discusión, debate, etcétera, se ha hecho política de gobierno. Lo cual para mí es una gran alegría y para mí es la admiración total y el respeto total del presidente Maduro que ha entendido esto de una manera como ningún otro presidente en América Latina y yo me atrevería así en el mundo. Claro, imagínese, aún persisten los desafíos por las amenazas que tenemos. Existen todavía amenazas. Ahora, eso me da pie preguntarle, fíjense que en esta filmen, en su edición número 18, el continente invitado es el continente africano. Es, de hecho, un eslogan, la madre África. Porque ha sido, obviamente, un continente que ha sufrido el coloniaje, el coloniaje de muchísimos imperios, bueno, la mayoría de los imperios europeos. ¿Cómo lo interpretan? Que a través de la cultura estemos nosotros en Latinoamérica porque probablemente pudiéramos decir qué tenemos que ver nosotros con África y sobre todo a través de una feria de libros. ¿Cómo lo interpretan? Bueno, yo lo interpreto de la siguiente manera. Yo creo que eso ya de por sí es un acto descolonizador. En el sentido de que reconocer a África como la madre es un reconocimiento a que el origen de la vida humana, de la humanidad, está allí. Eso lo dicen los científicos toda la vida. Pero el problema es que en nuestros pueblos, debido a la historia de la esclavitud, debido a la historia de ese racismo que nace de la esclavitud colonial, esa ideología se ha quedado hasta el día de hoy. El racismo, el falso entendimiento de que hay seres humanos inferiores y seres humanos superiores. Entonces, ese racismo oculta las raíces africanas de nuestra cultura. Entonces, muchas veces nosotros ocultamos o inferiorizamos la herencia africana que tenemos en nuestra cultura y no nos damos ni cuenta de cuán africanos somos en la manera como nos comportamos, en lo que comemos, en la música, en muchos aspectos de la cultura. Por eso me parece muy descolonizador el que el Ministerio de Cultura, encabezado por Ernesto Villegas, se esté planteando este planteamiento de la Madre África y celebre este festival dedicado a África como una manera también de descolonizarnos de esa idea de que todo lo que viene de toda la herencia nuestra viene de Europa, cuando eso es totalmente falso. Bien, y además, sacarnos de la idea de que África no aportó nada, que todo lo aportaron los europeos, esa es otra cuestión falsa que tiene que ver con un relato y una narrativa racista de larga duración que viene de la época colonial y que sigue todavía hoy con nosotros porque esa primera independencia no resolvió una serie de problemas que creó la historia colonial y que siguieron hasta el día de hoy sin descolonizarse. Entonces, para mí esto es un acto de desafío descolonial. Claro, ahora usted nos comenta que nos hace falta, obviamente, una segunda emancipación, una segunda descolonización. ¿En qué aspecto precisamente debemos enfocarnos como prioridad? Bueno, como prioridad yo creo que hay que enfocarse en... Primero, un país sancionado como Venezuela tiene que enfocarse en la sobrevivencia, ¿bien? Porque lo que intentan hacer es destruirlos a ustedes para que la resistencia de ustedes frente al imperialismo sea derrotada porque el interés del imperialismo es que una vez derrotado el pueblo venezolano en su resistencia antiimperialista, una vez derrotado el gobierno bolivariano, entonces ellos poder entrar aquí y hacer lo que les da la gana, que no es otra cosa que saquear los recursos naturales, la inmensa riqueza que tiene Venezuela. No solamente petróleo o gas, es que tiene también minerales muy importantes para la industria armamentista y electrónica del mundo y de Estados Unidos en particular. Entonces, ellos tienen un interés especial en destruir el gobierno bolivariano porque el gobierno bolivariano ha sido un gobierno que ha enfatizado y defendido a soberanía de Venezuela sobre sus recursos. Y eso al imperio no le gusta para nada. El imperio que quiere es que tú abras las puertas para que ellos saquen tu país y exploten a la gente y en ese sentido el gobierno bolivariano le ha dado dignidad al pueblo venezolano de una manera como ningún otro gobierno en la historia de Venezuela y es un ejemplo para el mundo. Entonces, la prioridad tiene que ser primero sobrevivir. Entonces, para sobrevivir tienes que tomarte en serio el tema de comuna o nada que planteaba el presidente Chávez porque el comuna o nada no es que sea el proyecto utópico del socialismo bolivariano de cara al futuro. La construcción de un estado comunal que vaya reemplazando al estado que se heredó de la Cuarta República que es un estado capitalista, neocolonial, con muchos problemas. Es que el tema de la comuna es un tema de seguridad nacional porque mientras se intensifique el bloqueo, mientras pueda haber aquí una invasión militar o una amenaza de invasión militar, si te bloquean los puertos y vas a tener problemas de importación y exportación, ¿de qué vas a vivir? Si no es de que el mismo pueblo salve al pueblo. Y eso te lo garantiza la economía comunal y el poder comunal de la gente, que es lo que va a garantizar la sobrevivencia y la resistencia del pueblo frente a esta agresión imperialista por tratar de arrodillar a Venezuela. Y por tanto yo creo que la prioridad es la comuna, el poder comunal, como una prioridad que ya eso de por sí es decolonial porque es una respuesta de crear una estructura de estado y de autoridad política diferente a ese estado moderno, colonial, capitalista que se heredó de la Cuarta República y que no es otra cosa que una imitación de la República Francesa, es decir, un modelo eurocéntrico y nosotros tenemos maneras de pensar por nosotros mismos otras alternativas que no sean el atolladero de la Cuarta República que creó muchos problemas y que además creó unas desigualdades sociales enormes para este país. Ahora, observamos que usted conoce muy bien el proceso bolivariano y el proceso que ha vivido Venezuela durante las últimas dos décadas y últimamente ha tenido obviamente altibajos importantes, importantes por las amenazas, por el bloqueo y que no cesan, no cesan así como obviamente le pasa al pueblo cubano. ¿Cómo ve usted la permanencia de la revolución bolivariana justamente en esta época cuando Estados Unidos continúa con las amenazas, pero al mismo tiempo Estados Unidos tiene problemas internos, geopolíticos, importantes? Importantes que amenazan, no voy a decir en lo inmediato, ni en el mediano plazo, pero están amenazando a ese gran imperio. La revolución bolivariana ha sido atacada por el imperio, en lo que se llama guerra híbrida. La guerra híbrida es una forma de guerra que lo que busca es que la gente se revele contra el gobierno que ellos quieren tumbar. Eso lo han hecho en Chile cuando Salvador Allende ¿qué hicieron? Devaluaron la moneda nacional. Al devaluar la moneda nacional la gente ya no puede comprar ni comida porque todo se encarece. Viene una hiperinflación porque tu moneda no vale nada. Tú trabajas y trabajas y trabajas y la moneda que tú estás recibiendo como salario está devaluada a tal punto que el dinero no te da ni para comer, ya no ni para medicina. Entonces ese ensayo ¿qué pasó en Chile? El descontento popular fue enorme porque estos son mecanismos invisibles. La gente no los ve. Estos son mecanismos de devaluación de moneda nacional que son mecanismos financieros que hace el imperio y que son mecanismos que no son visibles. Entonces es muy fácil decirle a la gente oye tú estás sufriendo ahora falta medicina ni falta comida porque tienen un mal gobierno. Entonces movilizar con fake news y con mentiras a la gente contra el gobierno que el imperio quiere tumbar. Entonces en Chile lo hicieron y lamentablemente la gente se creyó el cuento que era que era un mal gobierno se lanzaron. Se lanzaron a la calle contra el gobierno de Salvador Allende y entonces ahí vino un golpe de estado que hasta el día de hoy vamos Chile no logra salirse de lo que yo llamo el Big Bang del golpe de estado de Pinochet en el 73. Bien. ¿Qué puso a Chile? siguen en el Big Bang no han salido de eso incluso en el último referéndum de constitución lo perdieron y sigue la constitución pinochetista allí o sea vamos lo que te quiero decir es lo siguiente el imperio hace estos ensayos lo han hecho en Cuba lo han hecho en Irán lo han hecho puedo hacer la lista recientemente lo hicieron en Egipto en el 2013 hicieron lo mismo escasearon la comida encarecieron las medicinas y la comida devaloraron la moneda y la gente tiró por millones a la calle a tratar de contra el gobierno democráticamente electo que no tenía la culpa era una manipulación del imperio y que hicieron un golpe de estado un golpe de estado que puso en el poder allí a un señor de nombre al Sisi que puso una dictadura muy sangrienta muy represiva lamentablemente pro imperial pro Estados Unidos pro sionista israelí y entonces lograron tumbar el gobierno que a ellos no les gustaba y poner el que ellos quieren y pues ahora hay una dictadura y se acabó la democracia en Egipto bien entonces lo han hecho también con otros países ¿por qué? por ejemplo en Argentina lo hicieron contra Cristina y ganó Macri y lo hicieron también contra Lula contra el candidato del PT porque a Lula le metieron lo feal para que no pudieran correr y ganó Bolsonaro o sea sí entonces han hecho todas estas maniobras de guerra híbrida para desmoralizar a los pueblos y hacerles creer falsamente que el problema es el mal gobierno que tienen ¿bien? ¿qué pasa? ¿por qué en Venezuela eso nunca funcionó? por una sencilla razón porque aquí hay un señor que fue un gran pedagogo popular que educó a su pueblo que elevó la conciencia de su pueblo que se llama el comandante Hugo Chávez Fría que en su programa Lo Presidente que era tono de burla motivo de burla de medio planeta que se burlaban de él todos los domingos hablándole a su pueblo y explicándole al pueblo qué está pasando eso elevó la conciencia de este pueblo y ya el pueblo venezolano no se traga las mentiras el pueblo venezolano sabe de dónde viene y a qué vienen bien los conflictos y el sufrimiento que están pasando saben que esto es una maniobra imperialista y saben muy bien que vienen a qué a saquear el país de los recursos y la riqueza de Venezuela entonces el pueblo venezolano tiene una conciencia gracias al trabajo pedagógico que hizo Hugo Chávez durante muchos años que hace que hoy el pueblo venezolano tiene un nivel de conciencia donde no se traga estos cuentos en cambio con menos que lo que han hecho aquí en otros lugares han logrado con fake news y mentiras movilizar al pueblo contra el gobierno que la CIA y el Estado y el Imperio Americano quieren tumbar con mucho menos y aquí con todo lo que han hecho no han podido ¿cómo está Puerto Rico? Puerto Rico está en una situación muy mal muy mal porque Puerto Rico está haciendo prácticamente en su situación capitalista colonial dominado por un sindicato de Wall Street que todas las deudas de Puerto Rico pasan por ese sindicato y primero se le pagan a los bonistas de Wall Street y lo que sobra pues es para educación hospitales y cosas así lo que sobra y han cerrado más de 800 escuelas una isla pequeña 800 escuelas es mucho han cerrado como 250 hospitales o sea la situación está muy mal en Puerto Rico luego vienen estos huracanes donde el gobierno de Trump por ejemplo dejó a Puerto Rico ahí en el aire usó el dinero que correspondía a Puerto Rico para levantarse del huracán para construir la muralla que él quería allá con México y dejó a Puerto Rico ahí desamparado entonces Puerto Rico está pasando una situación muy difícil y bueno es precisamente por ese capitalismo colonial lo que tiene a los puertorriqueños ahorcados ahora mismo esperemos que Puerto Rico pueda de alguna manera de alguna forma emanciparse enrumbarse hacia la liberación de los pueblos que lo que pedía el presidente Chávez el presidente Chávez y que lo sigue el presidente Maduro como usted muy bien lo ha calificado claro ahora le he pedido por favor que a nuestra audiencia les invite a venir a la Filben ¿por qué tienen que venir a la Filben? Tienen mira tienen que venir a la Filben porque esto es un lugar de verdad yo estoy impresionado primero porque gran parte de los libros que se venden aquí incluyendo los libros extranjeros se están vendiendo a precios impresionantemente baratos que usted no va a conseguir fuera de Venezuela fuera de esta feria porque el Filben ha subsidiado los precios de los libros aquí aprovechen y vengan que se van a encontrar con cosas impresionantes que de otra manera usted no va a conseguir porque usted pide esos libros incluyendo las editoriales extranjeras que están aquí y son unos precios carísimos de conseguir fuera de esta feria de esta feria esos libros usted los consigue por mitad de precio es una cosa impresionante segundo lugar aquí hay unas discusiones unas mesas de discusión y debate muy importantes para el pueblo venezolano y para el mundo también sobre temas actuales de lo que se vive en Venezuela hoy en el mundo o sea que esto es un lugar también de debate y discusión cultural e intelectual por lo cual yo creo que el pueblo venezolano no debe dejar de venir aquí y darse la vuelta chequearse esto pasearse por aquí y aprovechar además de la música además de las actividades culturales que hay aquí de las actividades adicionales que tenemos tenemos como un valor adicional venir a la feria bueno pues agradecemos mucho al invitado internacional puertorriqueño escritor puertorriqueño estudioso crítico y ensayista Ramón Grossfogel muchísimas gracias por estar en sintonía del canal cultura por streaming que estamos transmitiendo también por streaming albaciudad punto org arroba filben 2020 nuestras redes sociales albaciudad FM muchísimas gracias y no se pierdan la filben desde el 10 hasta el 20 de noviembre muchísimas gracias muchas gracias encantada gracias 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 por ver el video.